¡Gracias! ¡Gracias! Es posible volver a ver el documental. Digo, al final, Venancio, como tú nunca tienes prisa, nos quedamos y lo vemos. Queridas amigas y queridos amigos, es para mí un motivo muy especial de alegría compartir este rato con todos vosotros. Queremos entregar este primer premio Tauromaquia de Castilla y León a quien, sin duda, para todos nosotros es una referencia y a quien admiramos en su trayectoria profesional, respetamos en su trayectoria personal y vital y queremos profundamente, como uno de los nuestros, como uno de los mejores de los nuestros. Como presidente de la comunidad, pues es un orgullo volver a coincidir contigo, Santiago, como lo hicimos hace ya algunos años, cuando también tuve la oportunidad de entregarte la medalla de las Artes, el premio de Castilla y León. Y como aficionado que he sido, me confieso, aficionado, es verdad que en una etapa breve de mi vida, muy ligada a una plaza como de las ventas de Madrid y a un torero con el que compartiste algunos carteles, como Antoñete, pues es también un privilegio poder estar hoy contigo y poder dirigirte unas palabras que nacen fundamentalmente del sentimiento. Queridas amigas y amigos, este premio Tauromaquia, que fue creado en enero de este año y que, por tanto, recibe don Santiago Martín Sánchez, el Viti, en su primera edición, es una iniciativa más, una iniciativa justa, una iniciativa siempre oportuna, nunca tardía, del impulso que también desde la Junta de Castilla y León queremos darle al toro y a la Tauromaquia. Son tiempos para definirse, para ser claros, para respetar la libertad de quienes piensan distinto, pero también para reivindicar con orgullo nuestras raíces. Y la Junta ha querido poner en marcha algunas iniciativas que vienen a coadyuvar, no a liderar, para acompañar lo que, sin duda alguna, forma parte del sentimiento y del corazón de la inmensa mayoría de nuestros paisanos, de los castellanos y los leoneses. La presencia, la relevancia y la importancia del toro y la Tauromaquia en nuestras tierras. Para ello se puso en marcha un pequeño foro, mesa de la Tauromaquia, creo que se llama, de participación, algunas iniciativas desde la perspectiva siempre de la cultura y de la inteligencia, como muy bien ha dicho aquí Don Santiago. Aquí hay creadores, aquí hay hombres de libros, poetas, escritores, aquí hay artistas. Qué vinculación más estrecha con el mundo del arte. Esa biblioteca digital, esos ciclos expositivos, esas tertulias taurinas, ese impulso que queremos darle y que hay gran titular para esa cátedra de Tauromaquia en alguna de las universidades o, por qué no, en el conjunto de las universidades de Castilla y León. Y también la declaración en el mes de abril del año pasado de la Tauromaquia, entendida fundamentalmente como las corridas que se rigen por una normativa que hemos heredado en el siglo XVIII como bien de interés cultural con carácter y material de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Y por qué ese cuidado? ¿Y por qué esa declaración? Pues porque resulta evidente, y no nos cansaremos de decirlo, y será bueno que también el propio sistema educativo sea capaz de inculcar esto, que es razón, que forma parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio en nuestros niños. Porque el toro y la tauromaquia es un valor patrimonial, pero también es un recurso de una extraordinaria importancia en su presencia, en la sociedad, en la economía, en la cultura, en el medio ambiente de Castilla y León. No hace falta remitirse en términos patrimoniales a lo que todavía es, afortunadamente, esos toros betones que en la provincia de Ávila dan fe de la presencia del toro cerca del hombre, o que en la famosa estela de Clunia marcan ya el lance de un hombre frente al toro, o que en los capiteles de los palacios de toro marcan también esa vigencia en la propia Universidad de Salamanca, en el claustro mismo del monasterio de Silos. Hay que referirse a esas 122 plazas de toros fijas, abiertas, en actividad, que marcan también, por qué no, la geografía de esta tierra. Algunas de ellas declaradas, a su vez, bienes de interés cultural. ¿Cómo no recordar la de Toro, la de Peñafiel y, especialmente, la más antigua de España, en Béjar, que tú también conoces perfectamente? ¿Cómo no recordar esos museos taurinos, especialmente el Museo de Salamanca, que hoy forma parte ya de nuestro propio sistema regional de museos? ¿Cómo no recordar que hay ya antecedentes documentados en el siglo XI de lo que eran los lances de la tauromaquia en Ávila? ¿O, posteriormente, cómo ya hay normas que regulan el toro y la tauromaquia en algunos de nuestros fueros más importantes? Pero, sin perjuicio de eso, la vida en estas tierras de Castilla y León se ha escrito con la presencia del elemento principal que tú has ponderado, el toro, y con la relación directa del hombre con el toro. Y por eso, en la actualidad, no es casualidad que quienes desde niño lo hemos visto, pero todavía en la realidad, el toro y las fiestas de los toros estén estrechamente vinculadas a nuestra forma de ver la vida y, sobre todo, a nuestra forma de festejarla. Mirad, en el año 2014, según la estadística cerrada, habrán sido más de 2.300 los festejos taurinos que se han celebrado en Castilla y León. De ellos, algo más de 400 habrán sido lo que denominamos festejos mayores y el resto, festejos populares, de honra, de fuerte raíz popular, sin los cuales muchos no concebimos las fiestas de nuestros pueblos, de nuestras comarcas o de nuestras ciudades. Mirad, durante ese mismo año 2014, uno de cada cuatro paisanos nuestros, castellanos y leoneses, se acercó a alguno de esos festejos, para presenciarlo o para participar. Los toros siguen siendo, en Castilla y León, el segundo gran espectáculo de masas, después, claro, del imbatible pelotón del fútbol. Mirad, todo eso determina que la tauromaquia y los toros, en nuestra comunidad, en el año 2014, hayan impulsado nuestra economía en unos términos próximos a los 850 millones de euros, lo que habrá, a su vez, contribuido a mantener, directa o indirectamente vinculados al toro y a la tauromaquia, 13.000 puestos de trabajo. ¿Qué importancia, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del patrimonio, desde el punto de vista de tanta simbología? Hemos hablado de los artistas, hemos hablado de Venancio, podríamos hablar de don José María de Cosío, que fue, sin duda alguna, el principal memorialista y el principal enciclopedista de los toros, una persona nacida y muerta, también en Valladolid. Por tener vinculación, no sé si coincidiste tú con él, querido Venancio, hasta San Pedro Regalado, nació en Valladolid. Y, por cierto, los burgaleses nos apreciamos de que, habiendo nacido en Valladolid, se encuentra enterrado en la provincia de Burgos. Es una estrecha vinculación. Una estrecha vinculación que encuentra carne y raíz, fundamentalmente, en ese espacio único que son las dehesas, y especialmente las dehesas almantinas. Un ecosistema que aquellos que combaten al toro bravo saben que deben saber que desaparecería en el caso de no existir el toro bravo, de no existir el ganadero que lo cría y de no existir también la propia dehesa. 56.000 hectáreas en Castilla y León, 46.000 reses bravas que pastan en las hectáreas que dedican los ganaderos de bravo en Castilla y León al toro bravo, 243 ganaderías, incluso la más antigua de España, aquí muy cerquita, en Raso del Portillo. Todo, en definitiva, un impulso importante que, en el caso concreto, por ejemplo, de tu provincia, determina un dato elocuente. El 20% de los toros que se lidian en España y en Francia, hay bendita Francia, cuando algunos de los nuestros ahora están repudiando la fiesta en Francia, se abre camino, igual que con inusitada fuerza en Iberoamérica, pues bien, el 20% de los toros que se lidian en España y en Francia salen de las dehesas salmantinas. ¿Qué fuerza? ¿Qué realidad? ¿Qué fortaleza? ¿Cómo lo tenemos que cuidar? ¿Cómo lo tenemos que mimar? ¿Cómo lo debemos reivindicar? Ejerciendo, como tú has reivindicado, la libertad, la libertad de expresión, la del torero, pero también la del espectador y, sobre todo, la del ciudadano, que sigue queriendo tener muy cerca de su vida, de su existencia, de su sentido, al toro y al torero, en definitiva, a la tauromaquia. Y todo esto nos trae hoy al premio de tauromaquia. Un acierto también de oportunidad por el que yo quiero felicitar a quienes lo han impulsado y, por supuesto, al jurado que no ha tenido mucho trabajo, no se han devanado mucho los sesos para llegar a la conclusión de que quien lo merecía y lo debía recibir era Santiago Martín Sánchez Elviti, una figura de la tauromaquia universal y de la tauromaquia eterna. Y creo que lo habéis argumentado, miembros del jurado, pues con algo que podemos compartir plenamente quienes estamos aquí y cualquier persona que se asome con un poquito de objetividad a esta vida. En primer lugar, por tus valores como torero, por tu arte, por tu técnica, por tu maestría, porque no te has limitado a ser un matador de toros, eres un maestro y un maestro reconocido. En segundo lugar, por tu dimensión humana. Lo has dicho de una forma magnífica y oportuna, nada más y nada menos que viene del origen del toreo más clásico de Belmonte. Se torea como se es y tú eres una persona profunda y sencilla al mismo tiempo, recia y rotunda, austera. ¿Qué nuestro eres? ¿Qué arquetipo? ¿Qué prototipo? Esa verticalidad que se ha hablado del Viti, esos andares, ese amor propio según el cual no te quedabas nada contento cuando no rozabas la perfección en tu trabajo. Esa seguridad, esa serenidad, esa levedad, pero al mismo tiempo esa rotundidad con la que, por ejemplo, nos has vuelto a asombrar con tu palabra, con tu juicio, con tu reflexión en el vídeo de Ángel Marcos. Y junto a la dimensión humana, finalmente, tu defensa permanente, afortunadamente, la vida y una buena familia que te están cuidando mucho te está permitiendo ser un testimonio vivo de la defensa de todos estos valores. Entre mis lecturas preferidas en el ámbito taurino, hay una, es un pequeño libro de quien fue un gran escritor taurino y un gran crítico taurino en el diario El País, Joaquín Vidal, que escribió crónicas muy bellas, muy cargadas de adjetivos y además de adjetivos muy rotundos y muy justos en relación a ti. Ese es un librito que es al mismo tiempo novela y ensayo y que se titula El toreo es grandeza. Y en el toreo es grandeza hay un capítulo tercero más de ensayo donde se habla de las reglas del bien torear. Yo creo que estaba pensando en ti y estaba pensando en todos los toreros clásicos que sois los toreros de la verdad, los toreros auténticos. Y en la defensa de la verdad en el torero y en el toro creo que debe estar la mejor respuesta que quienes sentimos y llevamos la fiesta delante en el corazón debemos dar a aquellos que no comparten la fiesta o que incluso la combaten. La verdad y la honestidad del torero. Cuando habla de esos cánones del toreo clásico que se resumen en la máxima ventaja del toro en la máxima seguridad del torero en el dominio del torero sobre el toro en ese encuentro eso que tú has llamado en algunos momentos ese mundo aparte que se produce también lo decías en la propia entrevista y luego evidentemente en lo que es la técnica la técnica de un torero de verdad que tiene que cargar la suerte que tiene que cruzarse con el toro porque es cruzarse con la vida que tiene que desengañar al toro y decirle aquí mando yo y me pongo en tus terrenos pero tú vas a venir por donde yo te mande y luego ese temple que te caracterizó y que sigue siendo irrepetible en el mundo taurino. Si a eso le unes un estilo propio una personalidad un carácter unas raíces que te definen como lo que me decía esta misma tarde Rosa Valdeón por encima de todo buena gente creo que este premio Tauromaquia no ha podido empezar de la mejor manera deseo a los sucesivos jurados que puedan acertar de esta manera y yo te digo como aficionado gracias y como presidente de la comunidad gracias estamos muy orgullosos de ti gracias Gracias por ver el video.